Pues que nos comentes qué se puede hacer desde la comisión que presides y pues las reformas que se le pudieran hacer a las leyes. Primero, desde ya lo que estamos promoviendo es justo poderle dar una asesoría legal adecuada a la gente que ha sido despojada de esta manera, insisto, y creo que es muy importante hacer énfasis que viene de una administración anterior del Infonavit, donde, perdón la forma de decirlo, pero por hacer una tranza millonaria se quisieron agandallar la vivienda de casi 250 mil mexicanos y lo hacen mandándolo con jueces de consigna, pues que básicamente despojaron a la gente sin avisarle y sin decirle agua va. Entonces, dado que eso ya está en las entidades jurisdiccionales, ya no depende ni del legislativo, ni del ejecutivo, ni del Infonavit, ¿qué es lo que podemos hacer? Es promover la asesoría jurídica desde el Infonavit y desde el Estado mexicano para que la gente se pueda amparar y no le sea despojada su vivienda. Estos 250 mil viviendas que podemos considerar que pueden llegar hasta un millón los juicios que puedan darse en esta situación. Eso primero. Segundo, de manera legislativa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto que estamos proponiendo el día de hoy es crear un juicio especial botecario, que no se trate como un juicio administrativo, que es lo que hoy día se hace. ¿Qué quiere decir que se trata como un juicio administrativo? Es que se ve la vivienda como una cosa, un producto, no como un derecho. Entonces, en el momento en que nosotros estamos haciendo esta propuesta, estamos promoviendo primero que se trate como un derecho humano. Segundo, que la prioridad sea la persona, no quien está promoviendo el juicio y que el objetivo no sea la recuperación de la vivienda, sino que se pueda reestructurar el crédito. Y tercero, que los juicios se den donde está la propiedad y donde está la persona para que pueda defenderse. Y por último, que exista mediación y legítima defensa. ¿Qué quiere decir? Pues que si tú tienes un crédito, te fuiste impago y no puedes, no estás en condiciones de por el momento hacer frente a tu deuda, puedas hacer una reestructura a través de un juzgado, a través de un mediador, pero que tengas el derecho a defenderte en un juzgado y que no lo hagan en tu ausencia, que es lo que sucedió en Nayarit. Hace rato le ponías nombre y apellido a esta situación de violación al derecho humano de que tenía una casa, que era la vivienda en Chile. ¿De cuánto es el monto de esta tranza tan grande que se dice? Fíjate, solamente el tema de Nayarit. Estamos hablando de 2.500 millones de pesos. Es un dineral. Eso para desfalco de los derechohabientes. O sea, no es en desfalco del Infonavit. Esto es en desfalco de los derechohabientes que les retiraron su vivienda y el dinero que ya habían pagado quedó en el aire. Entonces, estamos hablando, vamos a decir, de un impacto hacia los ciudadanos mexicanos. Y yo dije, y lo sostengo, que doy este nombre a plena responsabilidad personal, porque el caso de Nayarit está en juzgados. Inclusive la Fiscalía General de la República ya lo atrajo, pero es evidente que quien estuvo en esa administración y quien hizo esta asignación de carteras fue David Penchina y creo que eventualmente tendrá que enfrentar la justicia. ¿Y no prescribe este delito? No, porque justo tendrá que haber una investigación administrativa de cómo se hicieron estas asignaciones de cartera vencida. Porque vamos a decir que el delito apenas queda en evidencia y hay irregularidades administrativas que tienen que ver con la rendición de cuentas de Penchina como titular del Infonavit. La irregularidad era que un despacho hacía como, suplantando como un ministerio público, un juez que llevaba todo el caso y posteriormente ya nomás lo pasaban al juez con la consigna. Sí, pero vamos a decir, la irregularidad está desde el momento en que el Infonavit que él encabezaba Penchina mandó todos los juicios a un solo juzgado y ahí es donde está la responsabilidad de Penchina porque cómo se hace, vamos a decir, la irregularidad en el juzgado ya se o sí es una responsabilidad del juez de consigna que ya está en manos de la Fiscalía General de la República, pero la responsabilidad de Penchina es cómo mandas 60 mil viviendas que están en impago a un solo juez, a un solo juzgado en Nayarit, cuando los deudores están en Chihuahua, en Jalisco, en el resto del país. ¿Se tiene como registro de que se encuentran en todo el país o son estados específicos? Están en todo el país, pero están específicamente en juzgados de Coahuila, el Estado de México y Nayarit. ¿Cómo cuánto tiempo faltaría para ver ya en concreto este código que contenga todas estas cosas que están proponiendo? Es muy diverso, esta es la sexta mesa, entonces este es específicamente lo que tiene que ver con el Código Civil Hipotecario, estaremos viendo los resultados a finales de diciembre, que es cuando cierra el periodo, pero la aplicación en diversos temas se ha hablado, y ustedes lo escucharon ahí, de ocho años, pero para la aplicación de otros temas que tienen que ver con adopción, que tienen que ver con derechos civiles, que tienen que ver inclusive con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ese corre una suerte de tiempo diferente. ¿Y hay posibilidades de que hubiera retroactividad una vez que aprobaran una ley relacionada con esto de la ley? No, no puede haber retroactividad en las leyes, pero lo que sí puede suceder es que la gente se pueda amparar al derecho a la defensa, es decir, si tú estás en una situación donde te despojaron de tu casa, te puedas amparar y cuando vuelvas a los juzgados hagas válido tu derecho a la defensa y a sostenerte a un juicio que es más garantista, eso sí tienes derecho como ciudadano mexicano. Muchas gracias.